Si lo vi que había un tío que llevaba 5 años jugando un mapa en hardcore de minecraft y le mataron el otro día Y en hardcore se te borra el mapa Y le mató un bebé zombie en llamas Lo he visto en una... no sé en qué página ha sido